Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a este canal de ASMR. Espero que estén teniendo un diciembre maravilloso y lleno de festividades, alegría, dentro de lo que cabe y dentro de la seguridad permitida. En el día de hoy vamos a seguir con sonidos navideños. Para empezar tengo aquí, no sé ni cómo se llama, ni cómo llamarlo, más que parte del pasto que se utiliza en los pesebres. Hay de este color, suele haber verde también, hay algunos que son azules como para el agua, para simular las olas. Creo que este sería más como en la parte de, que ponen al canado. Así que voy a hacer primero sonidos con esto, y luego seguimos con los otros objetos que he encontrado, navideños y festivos. Así que voy a hacer primero. Gracias. 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 Miren este lazo No es un lazo Magnífico Espectacular Me encanta Está lleno Es dorado Y está lleno de purpurina Escarcha Glitter Como lo conozcan Es tan bonito También es Blandito Y en la parte de atrás Trae Este Como pequeño ganchito Estilo los que traen los panes Para que se pueda enganchar Fácilmente Ya sea en el arbolito navideño En las guirnaldas Que se suelen poner Por el techo O donde más te guste Un objeto De la cabeza Por ejemplo Para los que sean más arriesgados Miren esta belleza Y por si fuera poco Hay esta segunda belleza Me encantan Estas cajas Estas cajas Miren No, no, no. Podría estar durante horas así o así, pero también me encanta que aunque tiene dentro cada una de estas cajas, ¿Será que quieren verlo? Vamos a hacer primero un juego. Escribe en los comentarios que crees que contienen estas cajas. Te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para lo que hay aquí dentro? Si se escucha en el fondo como que alguien está comiendo, no te equivocas. Es Oliver que le ha parecido que es un gran momento para comer. ¡Hacando de tragamado! ¡Cállate de tragamado! ¡Cállate! El primer objeto Es como un vasito térmico De un muñeco de nieve No es tierno Esta parte es de plástico Y esta parte es más Creo que es cerámica Y esta parte de plástico Hace un sonido Muy diferente Vamos a arriesgarnos A abrirlo No tiene ningún sonido Al abrirlo Pero al cerrarlo Se nota Se nota No, 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 no. me imagino que ya has adivinado que es lo que hay en la otra caja de santa te doy igual unos segundos para que lo pienses bien no siempre las apariencias son reales a veces no se encajan será que en esta ocasión es igual deberemos creer en la magia de santa totalmente que bonito es también se abre fácilmente y se cierra no son magníficos un poco mas podemos tocar los tambores siempre puedes llegarme tus sugerencias en los comentarios y yo intentare cumplirlas sobre todo con esta temática navideña me encantaria saber que les gusta ver escuchar en navidad que sensaciones despierta en ustedes esta epoca del año yo se que a mi la navidad siempre me ha traido muchísima felicidad y creo que el 2020 ha sido un año lo suficientemente duro para todo el mundo como para que el ultimo mes intentemos revertir todo y ser realmente felices encontrar nuestra paz y nuestra calma para empezar para empezar el próximo año con mucha mas energía voy a seguir subiendo mas videos durante diciembre con esta temática navideña con esta temática navideña asi que no olvides suscribirte a mi canal y siempre activar la campanita de notificaciones en todas para ser notificado cuando subo un nuevo video igual el horario que estoy usando actualmente para subir videos son lunes, miércoles y viernes no hablamos de los bonitos que estaban vestidos el hombre de nieve y san nicolas demasiado tiernos me encantan porque asi puedes llevar tu chocolate caliente quien tome cafe o te tambien muy magico espero que te haya gustado este video que te haya relajado y que nos veamos en el proximo adios y y y y y y y